Si eres muy fan de Rocky y ya viste los primeros dos trailers de esta película de Creed 3 te invito a que te quedes a este video ya que tenemos información sobre la trama de la película sobre personajes que estarán apareciendo y una que otra sorpresilla que debes de saber antes de ver la película como la aparición de Sylvester Stallone Así es, lo escuchaste bien, es probable, aún hay esperanzas de que pudiera estar apareciendo Rocky Balboa en Creed 3 Por lo tanto te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas conocer toda esta información y que llegues listo y preparado a ver esta película de Creed 3 Pues bien amigos no se pierdan, hoy pasa, hoy pasa Vámonos a darle al video Bien, bien, pues vamos a dar al video, vamos a estar hablando de esta tercera película de Creed protagonizada por Michael B. Jordan dándole continuidad a las películas de Rocky a la saga de Rocky Balboa de Sylvester Stallone y analizando los dos trailers de esta película tenemos las teorías de lo que va a estar tratando esta película y creemos que la trama comenzará con una Donnie's Creed que está alcanzando la gloria, que está alcanzando la cima del boxeo conquistando los cuatro títulos de su división el título del consejo, de la asociación, de la federación y de la organización mundial de boxeo y una de las novedades, una de las teorías que tenemos sobre la trama de esta película es que se va a estar retirando a Donnie's Creed ¡Ya va! ¿Cómo crees? ¡No puede ser! En una última pelea en contra de Ricky Conland en lo que será llamada Creed contra Conland 2 en lo que será la defensa de todos los títulos de Donnie's Creed y hay posibilidades de que pudiera estar apareciendo Sylvester Stallone no quiere decir que vaya a salir en toda la película pero tal vez podamos estarlo viendo en esta escena que está por aquí en donde Donnie's Creed o más bien Rocky Balboa está presenciando los trofeos de su más grande pupilo es decir, pudiéramos estar viendo como Rocky Balboa está presenciando a Donnie's Creed llegar a lo más alto del boxeo, llegar a la cima llegar, consolidarse en su carrera profesional y me parece que de esta manera se le pudiera estar dando despedida a Rocky Balboa de esta saga, estando tranquilo de que su pupilo a Donnie's Creed se retiró como uno de los grandes comento esto de que Rocky pudiera estar terminando en esta película pudiera estar falleciendo ya que hay una escena en el tráiler en donde se encuentran en un cementerio dando pie a que alguien importante de la película se estaría despidiendo de esta saga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de haber pasado esto y que Donnie's Creed se haya retirado del boxeo se verá más involucrado en los negocios hasta llegar a abrir su propio gimnasio en donde estará descubriendo jóvenes talentos del boxeo y uno de esos boxeadores será Ben Avides que estará interpretando a Félix Chávez el cual será el campeón indiscutido en ese momento y aquí es donde regresa un gran amigo de Creed del pasado Damian Anderson Dame que nos muestra en el tráiler un problema que tuvieron ambos tanto a Donnie's Creed como Damian Anderson Dame en el cual por lo visto el más afectado fue Damian ya que él fue enviado a prisión y a Donnie's Creed por ser menor solo fue enviado a la correccional generándole un gran odio y rencor hacia a Donnie's Creed y estando en prisión Damian siempre estará al pendiente o siempre estuvo al pendiente de la carrera de Donnie's Creed y no solo de eso sino también de la gran popularidad que consiguió y estará mencionando a lo largo de toda la película que él siempre ha sido el mejor e incluso mejor que a Donnie's Creed y que habrá regresado para estarlo demostrando preparando con esto un plan malévolo que estará lleno de odio, de ira y rencor que estuvo preparando en todo ese tiempo en el que estuvo en la prisión a Donnie's al ver a su antiguo amigo que regresó a su vida y recordar lo que sucedió en el pasado siente algo de culpa invitándolo a su gimnasio para ver si es posible recuperar su carrera boxística y Damian anila el gimnasio de Donnie's Creed y al ver que está a buen nivel deciden hacer un sparring con nada más y nada menos que Benavides que en esta película estará protagonizando al personaje de Félix Chávez uno de los jóvenes boxeadores de Donnie's Creed y armándose este sparring en el gimnasio de Creed Demian se logra poner muy agresivo con él a lo que logró amarrar su primera rivalidad con Félix Chávez y no solo eso, también amarrar su primera pelea en el boxeo profesional en este punto Creed empezará a ver una persona con mucha ira, odio y rencor que buscará solo estar haciendo daño a los que lo rodean y esto lo ve confirmado en la pelea que va a estar teniendo Demian con Félix Chávez en la cual, en la que Demian le gana a Félix Chávez de una manera muy agresiva una manera en la que no le tiene piedad a este boxeador y aquí una parte extraña ya que en el trailer podemos ver que Creed llega a subirse al ring a ver el estado en el que se encuentra su peleador Félix Chávez y al ver la reacción de Creed nos pudiera dar esa impresión de que es algo grave y por la escena que nos muestran en el trailer en la que se encuentra en un panteón no quisiera pensar que el personaje importante que se despide de la película sea Félix Chávez y no Rocky generando con esto un sentimiento de venganza para a Donnie's Creed si sucede esto, si sucede el fallecimiento de Félix Chávez sería una escena muy parecida a la que llegó a suceder en Rocky IV en donde Apolo Creed muere en los brazos de Rocky Balboa y pudiera estar pasando lo mismo en esta película ya que Creed sube el ring y si Félix Chávez fallece será en los brazos de Donnie's Creed y esto nos hace pensar que se estaría repitiendo la historia de lo que pasó con el fallecimiento de su papá es decir, escenas muy similares se ven muy... similares con esta victoria de Damian estaría obteniendo todos los títulos que pertenecían a Félix Chávez estarían haciéndolo un campeón muy dominante un campeón que será el rival a vencer un peleador muy aplastante y llegando a tener lo que siempre quiso y lo que siempre vio en Donnie's Creed también una parte que llamó mucho la atención en el tráiler fue una escena en donde Creed se encontraba en una correccional de menores y esto pareciera ser que estuvo totalmente planeado y tramado por Damian y estoy seguro que tuvo que haber hecho cualquier cosa para lograr incriminarlo y hacerlo sentir lo que él pasó cuando estaba tras las rejas y otra de las novedades que estarán sucediendo en esta película es que estará apareciendo Víctor Drago es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles el ex rival de Donnie's Creed y al parecer él estará formando parte del entrenamiento de su preparación para su pelea en contra de Damian además me parece que antes de la pelea creo que habrá ahí algún secretillo que tendrá que estar revelándole Damian a Donnie's Creed algo que tuvo que ver entre ellos que va a estar haciendo que se desconcentre totalmente a Donnie's Creed y que no llegue enfocado a su pelea la pelea se estará llevando a cabo en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles un lugar que estará significando mucho para ellos ya que la noche en donde sucedió el problema fue saliendo del estadio de los Dodgers en donde tuvieron esa problemática que cambió sus vidas para siempre y sin duda en esta pelea totalmente habrá una entrada espectacular para Donnie's Creed como lo acostumbra hacer siempre pero lo que sí esperemos que sí regrese de manera permanente y que no regrese solo a saldar esas cuentas pendientes con Damian Anderson y bueno yo creo que va a ser una muy muy buena historia esta película esperemos que así sea lo que sí es que va a ser una historia totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrado Sylvester Stallone a las películas de Rocky ya que esta película le estará dando un giro totalmente a esa saga de Rocky Balboa esa saga perteneciente siempre a Sylvester Stallone la cual pienso que con esta película estarán haciendo a un lado el personaje de Rocky Balboa para darle pie para darle entrada a Michael B. Jordan que pueda comenzar a Donnie's Creed de la mano de Michael B. Jordan su historia que estará siendo ya separada de Rocky Balboa y bueno la verdad que a mí me gustaría mucho que se le pudiera dar una despedida como se debe al personaje de Rocky Balboa ojalá nos puedan dar la oportunidad de verlo en esta última película sabemos que se corre mucho el rumor de que no va a estar apareciendo pero las esperanzas siguen de que se le tiene que dar una despedida como se debe al personaje de Sylvester Stallone ya que si no fuera por él no estaría existiendo esta película de Donnie's Creed de este personaje yo creo que si estará viendo por ahí una sorpresilla la aparición de algún personaje que no se nos ha revelado creo que sería algo muy bueno para la saga que se pudiera tratar de llenar ese hueco tan grande que va a estar dejando Rocky Balboa porque lo que si es un hecho es que Rocky no va a estar apareciendo a lo largo de la película si es que apareciera es para darle salida para darle fin a ese personaje en esta película de Creed 3 y hecho esto que pudieran llenar ese hueco con un nuevo personaje en esta película el chiste es ese van a estar cerrando el ciclo de Rocky Balboa con esta película y abriéndole camino a nuevas historias para Donnie's Creed de la mano de Michael B. Jordan esperemos que haga un buen papel esperemos que haga un buen trabajo de aquí en adelante y que le pueda pasar Sylvester Stallone a Michael B. Jordan la estafeta como se debe cerrando con broche de oro el personaje de Rocky Balboa de la mano de Sylvester Stallone y bueno mi raza dejar hasta aquí el video espero sus comentarios ustedes que esperan de esta película tienen sus expectativas altas no esperan mucho de esta película les ha gustado los trailers que han salido a la luz yo los leo y los espero a la próxima lamento.com